Muy bien, a esta hora nos encontramos acá en el parque lineal de la ciudad de Cúcuta donde la emisora Norte Estéreo 91.2 conjuntamente con el canal Metro Televisión están en una gran actividad aquí en el parque lineal se encuentra aquí precisamente un grupo de mariachis que están haciendo este leite de toda la gente que llega acá al parque lineal de la ciudad de Cúcuta Nuestro querido amigo, el director de la emisora Norte Estéreo 91.2 Oscar Castillo se encuentra en este momento en esta gran actividad conjuntamente con los diferentes compañeros ¡Vamos! Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma digital Metro TV Oficial Norte Estéreo La Voz de América Están entregando camisetas a algunas personas acá al parque lineal Vamos a escuchar a un mariachis ¡Vamos! ¡Vamos, そito al parque lineal de la ciudad de Cúcuta 2 ¡Cuidado al parque range! Con los toritos, con los toritos ¡Vamos! ¡Vamos! Y seguimos de pieza a ver una buñita, una buñita, una buñita, una buñita, una buñita! ¿Y el torito qué dice? ¡Y la parrana es pa' maniser! ¡Y la parrana es pa' maniser! ¡Vamos! Los toritos y los toritos a nombre de Norte Serio 91.2 y su programa Radio Al Voz de América uniendo los pueblos muchísimas gracias ¿cómo les parece los mares de los zorritos? un aplauso muy fuerte para ellos muchas gracias estamos también en vivo a través de Metro TV de Villa Rosario, un saludo para Gustavo para su hijo siempre con nosotros Jairo, venga para acá un momentico porque hay unos mensajes muy especiales hay gente que ha colaborado estamos con nuestra Policía Nacional estamos con la Gobernación del Departamento estamos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y estamos con 91.2 Norte Serio FM muy buenos días también agradecer al señor Rigoberto y a la señora Rosa del Hotel Cotofasma que también han colaborado siempre que hay un evento público por parte de la alcaldía muchísimas gracias al señor y bendiciones muchas gracias que siga la música que levante la mano quien quiere música de los zorritos un abullo bien fuerte arriba por la vida rompamos la cadena de contagio Venus, Melisa están cerquita saludos para Metro TV Gustavo, muchas gracias la televisión que siempre se ve sigamos con la música gracias por ver el video gracias los invitamos a compartir por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no logro arrancar mis sentimientos y el alma se me sigue con su miedo por tu maldito amor por tu maldito amor gracias 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 y señor disfrutando Esta buena música Nos invitamos a compartir esta transmisión Estamos en el Parque Lineal de Cúcuta Aquí se encuentran algunas personas Haciendo compañía de esta actividad Que realiza la emisora Norte Serio Con la Voz de América y Metro Televisión Buena esta para todos ustedes Bueno, a esta hora estamos con el doctor Alejandro Martínez A través de Metro Televisión La televisión que quiere ver De Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Cúcuta Bienvenido Y hablemos de esta gran actividad aquí en el Parque Lineal Bienvenido Bueno, esta actividad liderada por Voz de América Con el acompañamiento acá De Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional Nuestra Policía Metropolitana de Cúcuta Esto teniendo en cuenta También a un proceso de transformación De los diferentes entornos Sabemos muy bien Que este sector, Avenida Sexta con Calle Sexta Sector de alta complejidad Se ha iniciado un proceso Con diferentes entidades Gobernación Principalmente Alcaldía Policía, Ejército Para empezar a transformar ese sector Afectado por la problemática De consumo, hurto y habitabilidad de calle En las últimas décadas Bueno doctor Se trata de que los parques Realmente la gente pueda venir a recrearse ¿No? Es exactamente eso Empezar en varios parques de la ciudad Donde estamos Es eliminar esas zonas de miedo Y volver las zonas de oportunidad Y retomarlas para la comunidad Gran trabajo se está realizando Precisamente en la Alcaldía de Cúcuta Donde día a día Se vienen buscando Que estos diferentes parques El Parque Colón El Parque Mercedes Ábrego Aquí el Parque Lineal El Parque Santander Las personas Puedan ir Y de una u otra parte Disfrutar con toda su familia No es una tarea fácil Pero se está haciendo Hay que tomar la iniciativa Y estamos trabajando Mancomunadamente Esperemos que a mayo Junio ya podamos rescatar Diversos sectores de la ciudad Transformados en zonas de oportunidades ¿Cómo va este tema El toque de queda Precisamente Ahorita en la ciudad de Cúcuta? Bueno, 585 comparendos Entre el 24 Y el 27 de diciembre Tuvimos una menor Lastimosamente afectada Irresponsabilidad De los padres de familia Por el mal uso de la pólvora Tener en cuenta Que la pólvora está prohibida El llamado a la ciudadanía Es que estamos en un momento crítico En la ciudad Y necesitamos el apoyo de todos La guerra contra el COVID-19 La ganamos solo y únicamente Entre todos Con el cumplimiento De las normas de bioseguridad Con el acatamiento De los diferentes decretos Esta tarea No es solo el ejército De la policía Esta tarea es de todos Y es un tema Sin exagerar De vida o muerte Teniendo en cuenta Los decesos De las últimas semanas Por parte de esta pandemia Muy amable Y esperamos Este trabajo De la Secretaría de Ciudad Y de Seguridad Ciudadana Muchas gracias a ustedes Los medios Y el llamado es a la sensibilidad El llamado es a concientizar A la comunidad Necesitamos el apoyo De todos Y el apoyo es cumpliendo Las normas Y los decretos Me llamo a leer al doctor Sergio Martínez De Seguridad Ciudadana De la ciudad Claro que sí Gustavo Invitamos a todas las personas A compartir la transmisión Se recuerda que Se realiza con todos Los protocolos De bioseguridad La gente está catándolos Se está diciendo La gente que Coloca tapabocas Que se le Se realiza Pero pues Cada quien se cuida Como quiere Los invitamos a compartir Recordamos que Son una actividad De La Voz de América Norte Serio Y en compañía De Metro Televisión Los invitamos a compartir La transmisión Bueno, ¿con cuándo vamos Una de Chente Juan Gabriel Corneño Oseo Feo De Corneño De Corneño Reina Nos encontramos En el parque lineal Ese es el ambiente En el parque lineal Está pues La mitad De De Corneño Continuamos Vamos a ver Si nos sale De Corneño A ver A ver Un agullero El grito Vámonos A ver A cuántas veces Me he sacado Del tenante Ya bien borracho Con un nido En la garganta Voy por la calle Cantando mis canciones Y los caritos Van pisando Mis canciones Después de 20 35 mil canciones Y me cantaron De caída La noche En la garganta Y me cantaron De caída Y me cantaron Me recordaron Un amor Que yo antes Tuve En la pelampa Se recuerda Muchas cosas En los mariachos Con los amas Y son Te tomas 4, 5, 20, 30 Y las canciones Te recuerdan Tus amores Arriba Esa vez Un chente Fernández Borracho Te recuerdo Venga Vamos a ver Cómo lo sabe La encena David Tu sección Te lo hagan Hace tiempo Que no estaba Tan contento Que me ríe Para un término Seguida Con los amores Variados De mariachi Y la palabra De tus sanciones Preferidas Que me ríe Que me tocaran Cuatro copas Y aquella Tu anillo En un mundo raro Cuando vino El rey La misma Y muchos Y me dio cuenta Les pedí Pa' todo El año Yo no sé Por qué Borracho Te recuerdo Si en mi Cristo Nunca vives En mi Medio Puede ser Que en el fondo No voy O ninguno Solo vivas Solo vivas Pa' quererte A ver La palmita Arriba A ver Una bulla A las mujeres Las que mandan A los hombres Y nos ponen A trabajar Sí señor Ahora Un grito A los hombres No vinieron No vinieron Una bulla A los machos Que tienen marido Uy Y yo te tuve Y yo te tuve Y cuando te tuve Cuando te mantuve Pero tú me abandonaste Por ser pobre Te casaste con un viejo Que marico Y lloré Y lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Noche tras noche Ahora soy yo Ahora soy yo Que un día feliz Por mi hogar Cuando te perdí Y yo te perdí Y yo te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Muchísimas gracias María Chilo Zorito Ahí, ahí, ahí Muchas gracias Dios me lo bendiga Un aplauso Que se escuche Arriba Muchas gracias Mariachis Yo creo que el mejor Mariachi, ¿no? Espectacular Salvo para Metro TV Estamos despidiendo Esta actividad Por el día de hoy El llamado Quédate en casa Por favor Si van a salir A hacer una diligencia Con tapabocas Con todo el distanciamiento Muchas gracias A la gente de la alcaldía Seguridad ciudadana En cabeza de Alejandro Martínez La gobernación del departamento Y el equipo De Norte Estéreo Y obviamente De la Voz de América Vamos a tomarnos Finalmente una fotografía aquí Con los funcionarios De la alcaldía Por favor Doctor Alejandro Para que venga por acá El equipo de Logística que estuvo hoy Y obviamente de Metro Con los mariachis Para finalizar Muchísimas gracias Policía Nacional Los llevamos en el corazón Muchas gracias Por todo ese trabajo Tan importante Que vienen cumpliendo A lo largo y ancho No solamente de Cúcuta Del departamento Sino de Colombia Cuídense Y recuerden que esta actividad La misiva Romper la cadena Del contagio del COVID Muchas gracias Claro que sí Los invitamos a compartir La transmisión Estuvimos en vivo En directo por Metro TV Oficial Una campaña de la voz De la voz de América De la voz de América Y Norte Serio En compañía de Metro Televisión Hola Vamos a entrevistar Un momentico Aquí al mariachi Hola ¿Me regala su nombre? José Miguel Mora Hola José Miguel Bienvenido a Metro Televisión Contémosle a la comunidad Tocan excelentemente ¿Cuáles son los teléfonos? La dirección Para que de pronto Si que le quieren contratar Más adelante Vengase para acá Somos el mariachi Los Toritos Conformado por Mi compañero Jesús David Quintero José Miguel Trabajamos en la tertulia En nuestros teléfonos Son 316 244 2724 314 421 0451 Mariachi Los Toritos Bueno ¿Por qué se llama Los Toritos? En un mariachi Muy importante De mucha tradición En México Se nombran Los Toritos Y empezamos Digamos Como retomando Ese nombre aquí Porque nosotros Representamos ¿No? La música mexicana ¿Pero estos Toritos Son sin cacho O con cachos? No Sin cacho Sin cacho Ni en pintura Por favor Bueno Muy amables Esperamos que pasen Un feliz año Lo mismo A todos los oyentes Y a todos los televidentes Pues Poniendo el servicio El mejor mariachi De la ciudad Dejando la modestia Aparte Muy amables Muy gentil Claro que sí Nos encuentra en redes sociales Mariachi Los Toritos De Cúcuta Mucho cariño José Miguel Muchas gracias Muy bien Amables Metro televidentes Aquí con nuestro compañero Oscar Castillo Director de la emisora 91.2 Norte Estéreo Muchas gracias Oscar También por tener Muy en cuenta A todos los Corresponsales En las diferentes Comunidades Del norte De Santander Vamos a tomar la foto Muy amables Con la cámara De cien Leonardo Vega Palacios Les habló Gustavo Vega Continúen en la gran Sintonía De nuestra plataforma Digital Metro TV Oficial Hoy Estuvimos aquí Desde el parque lineal De la ciudad De Cúcuta A esta hora Serán ustedes Las personas que Vienen a comprar Algunas cosas Y lógicamente Esperamos Más tarde Tenemos información Del municipio De Villa del Rosario Buen día No se les olvide Compartir las notas De nuestra página Metro TV Oficial Cuénteme Gloria Hernández Comenta Control en lugares Aledaños Al centro comercial Alejandría Mucha aglomeración Con las ventas Calle Octava Con avenida Séptima La policía No atienda El llamado A los comerciantes Para controlar El desorden De los vendedores Y la huya De los carreteros Con ese megáfono Sí señor Bueno Muy amables A toda la comunidad Del norte De Santander Colombia Y el mundo Feliz día